Robert Capriles en Dimensión Hípica. Robert, bienvenido nuevamente. Bueno, estás ganando, bueno, las oportunidades están llegando y estás capitalizando con victorias. La verdad que yo considero que, bueno, otro Robert Capriles. Te veo, Robert, no sé si estás de acuerdo conmigo. Has cambiado, te ves más tranquilo, más sereno, más concentrado en tu profesión. Y, bueno, pienso que, bueno, vas a seguir ganando carreras. Si sigues con ese patrón de trabajo que tienes con tu agente Ernesto Zanova. Bienvenido a Dimensión Hípica, Robert. Hola, Antonio José, un gran saludo y gracias a ti por esta preciosa entrevista. Mira, sí, bueno, hay cosas nuevas que he aprendido. Anteriormente no las sabía. Gracias a Dios, el agente Ernesto Zanova conmigo hemos hecho, aparte de una buena llave. Es un equipo, ¿sabes? Un equipo. Anteriormente no lo tenía, anteriormente pasaban cosas que yo no lo sabía. Y, bueno, los ojos los he abierto mucho. Y, bueno, gracias a Dios las oportunidades nuevamente han venido. Y eso es lo que hemos aprovechado al máximo. ¿Es otro Robert Capriles? Sí, claro, claro. Con más fuerza y, bueno, con más disciplina y contancia. Qué bueno, Robert, la verdad que contenta mucho porque se te ve, ¿no? Se te ve, la verdad que se te ve. Robert, los compromisos de este domingo, seguramente la afición hípica va a estar pendiente de la orientación que le puedas dar para estas carreras de este domingo en La Ricorada. Mira, en la primera carrera conduzco a la yegua Jaiselita. Ella viene según unas buenas actuaciones. La yegua anda muy bien en cancha. Yo no la galopo, la galopo a traqueador porque es una yegua bastante fuerte de traquear. Pero hemos estado muy pendientes en ella. La yegua en cancha anda en óptimas condiciones. Y, bueno, mi compromiso es ganar, como lo he dicho en varias entrevistas. Y lo he demostrado. En la segunda carrera conduzco a la potra de Luis Peraza. Esta yegua tengo aproximadamente cuatro o cinco semanas trabajándola. Hoy la llevé al aparato. Es una yegua que se comportó bastante bien. Son carreras de potranca y todo puede pasar. En la tercera carrera conduzco a la yegua Bella del Nilo. Lamentablemente, esta ejemplar la corría mi compañero El Pocho Lugo. Lamentablemente, bueno, lo que pasó con él. Gracias a Dios ya está estable, está bien en casa. Me llaman en la noche, bueno, a mí no, a mi agente. Y le dicen si llevaba un compromiso en ese clásico. Nosotros no teníamos un compromiso allí. Mi agente y yo, bueno, tomamos la decisión de poder montar. Y, bueno, la yegua está bien, bien, gracias a Dios. Y, bueno, aprovechar la oportunidad. En la cuarta carrera conduzco el caballo. No es una carrera, en este clásico. Conduzco el caballo Zucro, agradecido con el entrenador Fernandito Parilli y el propietario Nacho Zubillaga por brindarme la oportunidad con este ejemplar. Hoy lo llevé también al aparato. Es un caballo que se comportó bastante bien. 1.400 metros. Este ejemplar luce muy bien en esta distancia, ya que es un caballo bastante galopador, grande. Y es un caballo que me gusta mucho. En la quinta carrera conduzco la yegua Señora Florencia. Es una yegua que está en óptimas condiciones físicas. La brise hace 15 días. Ella está bien del todo. Es una carrera bastante pareja. Ella se ha medido con yeguas superiores, sin menosprezar a las que van allí. Pero mi yegua es una carta fundamental en esta carrera. En la sexta carrera conduzco el caballo Frey Tepe. El entrenador, Darío Piccinini, me brinda la oportunidad de montarle este caballo. Gané la última con él, con el yegua Spring Trainer. Me quedé hasta la última monta de Frey Tepe. Y bueno, mira, a ponerlo. A ponerlo y mi compromiso es ganar. Así es. Bueno, Robert, muchísimas gracias por estar en Dimensión Ípica. Que sigas ganando, que sigas por ese camino. Y de la mano de un gran agente como es Ernesto Zanoja, que te está orientando. Bueno, ya están los resultados, ¿no? Así es, así es. Seguimos trabajando bastante fuerte, con bastante disciplina, con tancia. Y asumiendo todo compromiso.